Estas hornadas, ¿por qué se producen? Pues no se producen así de hoy para mañana. Esto es una iniciativa que estos ayuntamientos de los que las organizamos pues tomamos a mediados del año pasado, una vez que se dio comienzo al nuevo mandato político y vimos la escasa presencia en un primer lugar que tenían o que teníamos en el Consejo Insular de Agua, es decir, en las decisiones que a nivel de agua se tomaban en esta isla y por lo tanto la importancia que esa escasa asistencia o participación pues llevaba a que nuestra voz se pudiera oír y nuestras necesidades pues pudieran tener el efecto deseado. Hemos tenido varias reuniones, varias reuniones donde hemos ido o hemos puesto de acuerdo cuáles son esos puntos en común y que siempre desde esa parte en común pues vamos a lograr de alguna forma, o el objetivo principal es que un bien escaso como es el agua pues pueda llegar al ciudadano, que somos todos, de la mejor forma y del proceso mejor posible. En la Junta de Gobierno de 16 miembros que tiene, los 31 ayuntamientos de la isla de Tenerife solamente hay dos. Entonces yo creo que no está bien la representación y lo que queremos con esta jornada es iniciar una gestión en la que los ayuntamientos tomemos la palabra y los ayuntamientos empecemos a asumir la responsabilidad que nos corresponde como administraciones públicas en la gestión de este recurso importante y escaso y que tiene que llegar en condiciones a todos los ciudadanos. ¿Por qué el contenido de esta jornada? Indudablemente que jornadas sobre el agua podemos organizar muchísimo porque es un contenido muy amplio, muy rico y que efectivamente nuestra intención es continuar esta especie de plataforma de, por denominarlo de alguna manera, de los ayuntamientos del sur queremos continuar trabajando, queremos seguir potenciando esta coordinación entre los ayuntamientos para hacernos oír y asumir la palabra que nos corresponde en este tema. Decía que el tema básicamente es el siguiente, va a ser, hay como tres ejes en la jornada está la Directiva Marco Europea del Agua, el Plan Hidrológico Insular y los ayuntamientos. En estos momentos saben ustedes que todos los estados de la Comunidad Económica Europea y España y por lo tanto a Canarias corresponde hacer una adaptación del Plan Hidrológico Insular para adaptarlo a la Directiva Marco Europea. Y en estos momentos se abre este año el plazo de modificación del Plan Hidrológico Insular. Queremos que las conclusiones y los contenidos que vayamos obteniendo de esta jornada sirvan para presentar conjuntamente las alegaciones o las propuestas que estos ayuntamientos vayan a hacer en ese nuevo Plan Hidrológico Insular que tiene que tener en cuenta otros aspectos que hasta ahora no se han tenido. Como presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Chasnisora que todavía mucha gente no lo conoce y lleva funcionando desde el año 95, creo recordar, más de 12 años y todavía no hemos sido capaces de darle la importancia que puede tener trabajar desde una comarca tan importante como en el sur. En este caso se han incorporado incluso mejor todavía otros ayuntamientos orientados más en la zona del sureste. Pero la importancia de trabajar en conjunto sin mirar colores políticos y mirando los problemas desde su raíz, problemas conjuntos, problemas similares en todos los municipios. Estoy especialmente satisfecho porque llevamos, desde que tengo la presidencia de esta asociación, trabajando codo a codo con todos los representantes de cada ayuntamiento, pues trabajando y buscando el hueco en el que la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Chasnisora podría aportar algo a todos los municipios. Hemos estado desde septiembre en esa cuestión y hemos llegado a la conclusión de que hay cuestiones, siempre salen las mismas cuestiones, patrimonio, medio ambiente, comunicaciones, ahorro energético, el tema de la agricultura, las medianías y sale siempre también la palabra del problema del agua. Hace poco salía y esto es fruto también de la iniciativa que por parte de don Antonio Cabrera hemos podido colaborar en ella. Sigo confiando, por eso quería especialmente estar hoy aquí, sigo confiando en que se puede trabajar de manera conjunta. Muchos de ustedes saben que hemos intentado desarrollar un poco más la asociación y posiblemente esa figura no es la adecuada para trabajar en conjunto y posiblemente hablemos de un futuro de mancomunidad, pero yo creo que es necesario que sigamos trabajando en esta línea. Felicito a Antonio Cabrera y a los organizadores por ello y sobre todo que consigan alguno de los, no todos los objetivos, no solo los objetivos que se marcan en este edístico, sino entresacando las cuestiones que podía leer. Había uno que me parecieron además interesantes, visto desde un punto de vista más global y es que por una vez los ayuntamientos asumamos mayor protagonismo en la nueva cultura del agua y por primera vez que los responsables políticos, en los que me incluyo, pues busquemos un hueco importante en nuestra agenda y para la problemática del agua hay que sea un tema prioritario. Yo creo que si esas dos últimas cuestiones que acabo de comentar las logramos o se inician con esta jornada, pues creo que podemos entender que ha sido un éxito. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico